Jugadores de Nelkemenes en ser baneados, parte 12 La otra vez estaba rankeando cuando del otro lado me tocó un kartus bastante particular Resulta que ganamos un 2 contra 2 en bot, escapándome a 1 de vida Luego nuestro jungla viene a darnos una mano y conseguimos otra doble kill Veo el soporte enemigo en medio y entonces decido iniciar rápidamente Ya que el kartus no contaba con ningún summoner Desde acá en adelante el kartus decidió dejarse matar toda la partida Saliendo un total de 2-14-14 Y al terminar la partida obviamente enviamos el reporte